Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz y las bendiciones de Dios inunden sus corazones en este hermoso día que Él nos regala. Es un verdadero gozo tenerlos aquí reunidos una vez más. Hoy es lunes 2 de septiembre, y quiero darles una cálida y afectuosa bienvenida a este espacio de reflexión y oración. Tomemos un respiro profundo, dejando que el Espíritu Santo nos envuelva con su paz y su amor. Que en estos momentos de quietud podamos sentir su presencia guiándonos, dándonos serenidad y fortaleza para enfrentar nuestras vidas diarias. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio sagrado. Que cada palabra y cada pensamiento en este tiempo de reflexión, sea una fuente de bendición para todos nosotros. Estás llamado y llamada a ser feliz en lo que haces. Guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu Santo no espera que nos obsesionemos buscando la perfección. Por eso dice la Biblia en Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. No quieras ser demasiado perfecto, ni busques ser demasiado sabio. ¿Para qué destruirte? No tienes que ser perfecto en todo, ni hacerlo todo bien, ni hacerlo todo ahora. Suelta ese falso ideal. Porque estás llamado a ser feliz en lo que haces, no a destruirte haciendo cosas. La base de todo cambio está en aceptarse serenamente a uno mismo. Eso brinda una calma interior para descubrir los pequeños pasos que podemos dar sin destruirnos. No conviene dar lugar a los reproches interiores que terminan bloqueando todo posible crecimiento. Porque no es cierto que si no cambias ese defecto, no sirves para nada. Ese cambio puede ser importante, pero mientras no lo logres, hay muchas cosas bellas que puedes hacer. Tampoco es cierto que nunca vas a cambiar. El cambio llegará en el momento justo. Pero si te desprecias y te lastimas, no te preparas para recibirlo. Vivir culpándose a uno mismo no sirve para nada. No nos estimula ni nos ayuda a cambiar. El Espíritu Santo no quiere sentimientos de culpa, sino buenos deseos. Por eso es tan importante mirarse a sí mismos con el amor compasivo y paciente del Señor. Perdonarse y liberarse de esos ideales de perfección que provocan permanentes sentimientos de culpabilidad y de inferioridad. Pidamos al Espíritu Santo que destruya esos sentimientos inútiles. En nuestra búsqueda diaria por ser mejores, a menudo caemos en la trampa de la perfección, exigiéndonos más de lo que somos capaces de dar y sintiéndonos culpables cuando no logramos cumplir con esos estándares imposibles. Sin embargo, el Espíritu Santo nos invita a recorrer un camino diferente. Uno que no se basa en la obsesión por la perfección, sino en el amor y la aceptación de nosotros mismos. La palabra de Dios nos recuerda en el libro del Ecclesiastes que no debemos destruirnos en la búsqueda de una perfección inalcanzable. Este consejo es un llamado a la sabiduría, a entender que la vida no se trata de hacerlo todo bien o de ser impecables en todo momento. En cambio, se trata de encontrar la felicidad y la paz en el camino, en medio de nuestras imperfecciones. Aceptar nuestras limitaciones no es un acto de conformismo, sino un paso necesario hacia la verdadera transformación. Al aceptarnos serenamente tal cual somos, nos liberamos de la carga de la autocrítica destructiva y nos abrimos a la acción amorosa del Espíritu Santo. Es en esta aceptación donde descubrimos la calma interior que nos permite dar pequeños pasos hacia el cambio, sin lastimarnos en el proceso. El Espíritu Santo no quiere que vivamos con sentimientos de culpa o con reproches que bloqueen nuestro crecimiento. Él desea que vivamos con buenos deseos, con un amor compasivo y paciente hacia nosotros mismos, tal como nos ama el Señor. El camino hacia la verdadera transformación empieza cuando dejamos de castigarnos por nuestras fallas y en su lugar nos permitimos ser guiados por el amor y la misericordia de Dios. Hoy te invito a que sueltes esos ideales de perfección que solo traen culpa e inferioridad. En su lugar permite que el Espíritu Santo te guíe hacia una vida de aceptación, paz y esperanza. Recuerda que el cambio llegará en el momento justo y mientras tanto hay muchas cosas bellas que puedes hacer y vivir. No te lastimes. Más bien, ámate como Dios te ama, con paciencia y compasión. Oremos. Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, hoy vengo ante ti con un corazón humilde, reconociendo mis limitaciones y mis imperfecciones. En medio de mi lucha por mejorar, te pido que me guíes hacia la paz interior que solo tú puedes dar. Ayúdame a soltar la obsesión por la perfección, a dejar atrás esos ideales que me llenan de culpa y de reproches. Enseñame a aceptarme tal como soy, con paciencia y compasión, sabiendo que tú me amas con un amor incondicional. Espíritu Santo, libera mi corazón de los sentimientos de inferioridad y de los pensamientos que me bloquean y me impiden crecer. Que en lugar de sentirme culpable, pueda llenarme de buenos deseos y de esperanza, confiando en que el cambio llegará en el momento justo. Dame la sabiduría para reconocer que no tengo que hacerlo todo bien, ni hacerlo todo ahora. Enseñame a vivir con serenidad, disfrutando de las pequeñas bendiciones que tú pones en mi camino cada día. Espíritu Santo, destruye en mí esos sentimientos inútiles que me atan, y llena mi ser de tu amor compasivo y paciente. Que pueda mirarme a mí mismo con los ojos del Señor, perdonándome y amándome, mientras camino hacia la transformación que tú deseas para mí. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, sonor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana al corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.